Leo, mayo es para ti un mes de balance para seguir avanzando. Los asuntos sentimentales siguen ahí esperando. Te tienes que decidir entre la relación actual que tienes y esa persona que acaba de llegar a tu vida. Tómatelo con calma. En tu vida laboral hay un problema que arrastras. Enfrentarte a ello hará que salgas airoso del tema. Tu energía está cada día más alta, aunque no estás al 100%. Necesitas un descanso. Tu piedra es el cuarzo. Tu lema sigue adelante y no te dejes vencer. Mes de valentía. Si os ha gustado este vídeo podéis dar a me gusta en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.